Buenos días, la última noticia sobre los buques iraníes que están yendo rumbo a Venezuela. Irán y Estados Unidos están en una guerra abierta. En una guerra económica, Irán está cada vez más ayudando la República Bolivariana de Venezuela y también está trabajando durísimo con Cuba, Argentina, Siria y otros países que sufren bajo de los ataques económicos como FMI en Argentina o bajo de los ataques militares en Siria, en Venezuela. Así sabemos que hace unos días Irán mandó cinco barcos petroleros rumbo a Venezuela para ayudar al pueblo venezuelano. Este pueblo actualmente no tiene gasolina y así que hospitales, clínicas, gente, campesinos tienen una gran dificultad para hacer su trabajo, para trasladar a las víctimas de COVID-19 para mantener electricidad en clínica. Así, como ves, te voy a mostrar los barques iraníes. Entonces, uno salió de la ciudad Portenia Bandarabás. Esta es la ciudad Portenia Bandarabás en Irán, en el sur de Irán, en el Golfo Pérsico. Y te voy a mostrar que ellos salieron ya de la ciudad Portenia Bandarabás rumbo a Canal de Suez. Entonces, al lado de Israel y Arabia Cerdita, este punto es el punto más alto del Canal de Suez. De ahí salieron los barques iraníes. Ya salieron de mar Mediterráneo hasta la Gibraltar. Y te voy a mostrar la situación aquí en Gibraltar. Esta parte tan pequeña de Gibraltar, o puedo decir toda la Gibraltar, esta parte del sur de España, pertenece al gobierno británico de Queen. Así que el traidor, el rey de España, este chupaculo de Donald Chitaniahu, Trump y Queen, vendió su patria y vendió todos los derechos internacionales de este territorio al gobierno británico. Exactamente, escuchaste bien. Tu rey de Sudamérica, el rey Juan Carlos de España, vendió sus derechos al gobierno británico para atacar los barques iraníes. Pero la fuerza naval británica tenía muchísimo miedo. No podría atacar esta vez los barques iraníes. El año pasado, Irán atacaba un barque británico en el Golfo Pérsico. Después de meses que ellos estaban en Ciudad de Bandarabás y no podrían salir de Irán, esta vez la Fuerza Armada Británica no estaba capaz para atacar los naves iraníes y barcos petroleros iraníes. Ellos están ahora yendo rumbo a Ciudad Caracas y los puertos de Maracaibo y cualquier lado en Venezuela. Y te voy a mostrar los nombres de esos barcos que tenemos aquí. Como ves, esta mapa es en idioma alemán. Te voy a mostrar ahora en idioma persa. Los barcos que tenemos ahí se llaman Pitonia, Forest, Faxon, Clowell. Ellos con gasolina, benzina, están yendo rumbo a Venezuela. Y sabemos que Estados Unidos está mandando sus barcos militares, la Fuerza Naval de Estados Unidos y también un avión P-8 Poseidon. Es un avión de espía de escadrón 7P-26 en el Mar Caribe para combatir contra los barcos petroleros iraníes. Pero sabemos, los iraníes no van a dejar que Estados Unidos ganará esta batalla. Nosotros conocemos el país persa, no es cualquier país. Antes, Estados Unidos, idiota Abraham, decían que Irán trasladaba nueve toneladas de oro de Venezuela hacia Irán. Porque Irán está ayudando a Venezuela y Maduro estaba pagando con oro. Y ya tenemos más informaciones. El secretario del Ministerio de Exterior se llama Sayed Abbas Musavi. Él está diciendo que Estados Unidos está mandando los naves militares estadounidenses. Ellos están yendo rumbo a la Mar Caribe. Pero, como tú sabes, el país persa no es Maduro. El país persa no es el gobierno de Argentina, chupaculo de FMI. El país persa no es el gobierno corrupto de Perú con su cara como conejillo de indio. El país persa no dejará, nunca dejará, Donald Chitaniahu Trump, que él ganará esta batalla. Muchas gracias por tu ayuda y deja tu comentario. Hasta luego.